Que te vuelva a encontrar, sonrío de nuevo Con la luz de la bella que se odiamos Y este amor que un día se fue lejos Es tarde para empezar, te sigo creyendo Y quiero saber si tú amas, no por ello Si un papá lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que no amé Que me vas a amar, quiero saber que estando lejos Besas de ti, nada me importa porque quiero valer mi amada Que cumpliré de ti, de todas las manchas que me desayacos Mirando todo sobre ti, a mi sola Ahora y ahora, te sonrío porque estás aquí Mira, ya tengo miedo, que de tu vuelo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que me olvidó, siempre esperaba Tú quieres saber de ti, quiero saber que sientes ganas de contigo Quiero saber que sientes ganas de contigo Nada me importa porque quiero valer mi amada Ahora, te sonrío porque es lo que te gusta de contigo ¡Viva! 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 Nunca me olvide de tu amor Tan puro y tan fiel Eres un amor distinto a mi Dios No se río Para no ser un mundo más pequeño Yo voy a creer de lo que Dios Por jamás me ha revinto Mientras haya luz en el sol Te amaré Eres un amor que siento este eterno Ponme para morir Para que se quede con tu amor Resucitaré Así te siento porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón viviré por ti Tú sentirás conmigo y mi amor que siempre juega en mi corazón Porque te sientes otra forma con la ilusión Y sabes que siempre y siempre es la apertura Mira, no siento miedo, sé que me extrañas, sé que me pierdes Mira, me está diciendo con tu mirada Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que mi amor te le vas a amar Quiero saber que estás tú y vos estás de aquí Y el amor te le vas a amar Porque te quede con tu amor Y yo sé que me trae de ti Y yo sé que me hayan Te como estás de estaña Y yo sé que me trae de ti Mi amor te topo de ti Y yo sé que te love de ti Y yo te망 Y yo te amo Y yo te amo Y tú sientes otra forma que estás aquí Cabrima de miscóche También es mucho más pequeño Fundo a la tierra